Hola, soy Fer, de Amigo a Amigo hablemos de nutrición. En la cápsula de hoy les platicaré un poco acerca del plato del bien comer. Probablemente esta imagen la hayan visto muchas veces en sus escuelas o cuando acuden a algún centro de salud. Pero, ¿realmente sabes qué es el plato del bien comer o para qué sirve? El plato del bien comer es una representación gráfica creada por y para mexicanos. ¿Qué significa esto? Que es especializada en base a nuestra dieta como mexicanos. El plato del bien comer lo que hace es dividir en tres grandes grupos los alimentos de acuerdo a qué cosa nos aporta. Los tres grandes grupos son frutas y verduras, cereales y tubérculos y alimentos de origen animal. Cada una de ellas nos aporta cosas distintas. La primera, que son frutas y verduras, nos aportan vitaminas, minerales, entre otras cosas. Y las organizaciones de salud nos recomiendan consumir aproximadamente 400 gramos de estas. El siguiente grupo serían los cereales y tubérculos. Los cereales y tubérculos es la familia más importante de estos grupos. ¿Por qué? Pues bien, nuestros cereales y tubérculos al incluirlos en nuestra dieta son una fuente muy importante de fibra y nos proporcionan gran cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita para realizar cualquier actividad, ya sea caminar, correr, saltar o inclusive bailar. El último grupo son alimentos de origen animal y legumbres. Sin importar cuán mucho nos guste la carne y es una fuente importante de proteínas, fibra y otras cosas, no es muy bueno consumirla tanto. ¿Pero por qué? Porque tienen muchísimas grasas saturadas, lo cual no es beneficioso para nuestra salud. Algún tip que les puedo dar es que intenten reducir su consumo de carnes rojas y las sustituyan por carnes blancas, como el pescado o el pollo. Y si realmente no les gustan tanto estas, pueden aumentar su consumo de cereales junto con otras legumbres, lo cual nos proporciona unas proteínas de alta calidad del mismo valor que la carne. Esto es todo por la cápsula de hoy. Nos vemos en la siguiente. Soy Fer. ¡Gracias!